Y en esta oportunidad nuestra asesora, la doctora Laura Sánchez, nos habla sobre las causas que afectan los cambios de coloración en los dientes. Así como nuestro cuerpo con el color de los años está permanentemente regenerándose, remodelándose y con cambios, en la pieza dental, en nuestro órgano dentario ocurre lo mismo. Están permanentemente en procesos dinámicos y eso genera los cambios de coloración. ¿Por qué? Nuestro órgano dental está compuesto básicamente por la superficie externa, que es el esmalte, luego la dentina y la parte interna, que es la pulpa. En el transcurrir de los años y de la función, la pulpa empieza a achicarse, se empieza a atrofiar y ese espacio genera otro tipo de dentina, que es una dentina más opaca, más amarilla. Como el esmalte, habíamos dicho que es traslúcido, empiezan a generarse esos cambios de coloración. A esto que es algo fisiológico, debemos además de sumarle los hábitos, como el tabaquismo, el tomar café, todos los colorantes, hábitos alimenticios que todos los pacientes tienen, tenemos y que afectan la coloración dental. Además no nos podemos olvidar de patologías como el bruxismo. El bruxismo hoy por hoy es una patología muy frecuente, habitual en todos nuestros pacientes y genera el apretar y frotar los dientes un desgaste en la superficie, dejando la dentina expuesta, que además de sensibilidad, genera ese cambio de coloración que tanto desagrada al paciente, sobre todo en el sector anterior. Para eso, contamos con varios tipos de tratamientos, pero lo fundamental, lo más importante a recalcar, es mantener una correcta salud e higiene bucal. Luego podemos tener tratamientos para blanquear esas piezas dentales que vuelvan a tener ese color blanco, ese brillo que tienen, que tenía antiguamente la pieza y con tratamientos muy poco invasivos, que pueden ser blanqueamientos con láser en el momento, blanqueamientos que el paciente se lo haga en su domicilio u otras técnicas para levantar ese color del diente que perdió, pero siempre de una manera no invasiva y dando resultados inmediatos, que hoy por hoy es lo que todos los pacientes están requiriendo. Todo esto en el camino de tratamientos no invasivos, tratamientos reversibles. En otro camino tenemos cuando el paciente, la falta de color es tan oscura y ha perdido superficie, que ahí ya necesita un material rehabilitador como podría ser una carilla. Pero básicamente en la mayoría de los casos simplemente con tratamientos no invasivos y en el día el paciente recupera su color y con eso recupera mucho lo que es su estética, sobre todo en el sector anterior, que es lo que más incomoda.